Viva mi desgracia pues ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres Cuando yo te conocí tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí En la vida desengaños no se olvidarán ni ya nunca más Se podrá curar el daño que nos hizo con su mal Viva mi desgracia pues ya que no me quieres tú Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí No puedo decir que tengo corazón A ti te lo di con santa devoción Tus palabras fueron falsas Yo mi vida te entregué No puedo decir que tengo corazón A ti te lo di con santa devoción Viva mi desgracia pues ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres Cuando yo te conocí tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí Fue tan solo una ilusión de amor Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí Gelato de amor en ti Hielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte, Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven regresa otra vez, no rompas más corazones. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven regresa otra vez, no rompas más corazones. Recargado en la barra me encuentro de la vieja taberna del barrio. Yo sin ti, yo sin ti, poco a poco muriendo, dime tú dónde estás, que no te hallo. Ya sin fe, la esperanza perdida, de volver a estrecharte en mis brazos. Dime tú, dime tú cuánto salgo de viento, que mi vida la has hecho pedazos. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue, mujer, tu camino. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue, mujer, tu camino. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue, mujer, tu camino. Dice que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe, las penas amargas, que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras, que eso vende la vida. Los que no han sufrido, los que nunca han sentido, una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo, como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, ya nadie le importa, yo vivo mi vida. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo, como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, ya nadie le importa, yo vivo mi vida. No puedo resistir un año más sin ti. Hay un año más sin ti. El tiempo pasó, ¿quién lo creyera? Hay otro año tú sin mí, pero sin podernos olvidar. Cuántos van, no lo sé, no quiero saber, no quiero saber. He, he podido resistir, porque al fin a sufrir nací. Ven que yo te espero, te abro ya los brazos, porque tengo el alma hecha mil pedazos. Hay un año más sin ti. Hay de mí, esto no es vivir. Hay de mí, esto no es vivir. Un año más sin ti. Ven que yo te espero, te abro ya los brazos, porque tengo el alma hecha mil pedazos. Hay de mí, esto no es vivir. Un año más sin ti. Un año más sin ti. Hay de mí, esto no es vivir. Hay de mí, esto no es vivir. Hay de mí, esto no es vivir. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas, ni me obligo. Y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo, tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos. Pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Yo soy viento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. los derechos, ha nacido un compromiso. Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza ¡Suscríbete al canal! Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Soy un pobre vagabundo, sin hogar y sin fortuna, y no conozco ninguna de las dichas de este mundo. Voy sin rumbo por la vida, el dolor es mi condena, y el licor calmo mi pena, porque el amor es mentira. No me importa lo que diga, de mi corazón bohemio, me emborracho porque llevo en el alma una tragedia. Y así voy por el camino, que el destino me condena, porque al fin seré la vida, vagabundo, hasta que muera. No me importa lo que diga, de mi corazón bohemio. Me emborracho porque llevo en el alma, me emborracho porque llevo en el alma, una tragedia. Y así voy por el camino, que el destino me condena, porque al fin seré la vida, vagabundo, hasta que muera. Y así voy por el camino. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mi las inquietudes que me causan el desvelo, por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor, casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí, aparto sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto, para perfumar el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto, para perfumar el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor, casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí, aparto sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Hay otro color más negro que el color de mis pensares. Ay, la 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 la. Ay, la la la. Ay, la la la. Ay, la la la. Hay otro color más negro que el color de mis pensares. Ay, la la la. Un palomito al volar Que llevaba el pecho a herir Ah Ah ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir a mí Quiero besar su boca otra vez Junto al mar Vereda Ay caray caray Que bonita es mi tierra Que bonita Que linda es Ay caray caray Que bonita es mi tierra Que bonita Que linda es Hizo Dios Ay caray caray Que bonita es mi tierra Que bonita Que bonita No Que bonita es mi tierra Que bonita es mi tierra Que bonita es mi tierra Que bonita Que bonita es mi tierra Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras, que este amor que es la gloria del cielo, no lo vive nadie, es verdad que es así, y lo tú, y lo tú. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras, y lo tú, y lo tú. Que se llena tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así. Dilo tú, dilo tú. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras, y lo tú, y lo tú. Que se llena tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así. Gracias, Congress dropado. No quiero que te vaya, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidido, abandonaré el libro. Entonces seré en vano, tratar de detenerte, regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidido, abandonaré el libro. Entonces seré en vano, tratar de detenerte, regálame esta noche, retrásame la muerte. ¡Soy prisionero del ritmo del mar! De un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer, en un amanecer de quietud, de cristal. Quiero llegarte a tener, en un atardecer de inquietud tropical. Al ver, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser... Prisionero del mar. Prisionero del mar. Prisionero del mar. Gracias por ver el video.